hola chicos bienvenidos a su canal periquitos y exóticos jesús y en esta ocasión les quiero mostrar las parejas reproductoras de mi aviario pues bueno por este lado tenemos esta parejita que esta hermosa hembra es como tipo arcoíris o factor arcoíris la verdad está muy bonita está muy muy bonita y como pueden ver o a ver si se alcanza a apreciar no creo si ahí se ve como un huevito están muy 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 bonitas estas parejitas a ver si lo saca porque ya es para que los hubiera pescado creo que ya o está muerto el embrión o no sé pero si estaban pisados bueno esta parejita y por este otro lado tengo a esta otra que ya se los había mostrado en otro vídeo esta periquita tiene bueno la última vez que la vi tiene una cría chiquita este periquito que está ahí es el papá como lo pueden ver ahí es el padre y la hembra está dentro del nido luego les voy a hacer una unas imágenes o unas tomas de las crías que tiene después por este otro lado tenemos lo que viene siendo esta parejita esta es la periquita la amarilla intensa con un verde pío y esta tiene tres crías tiene tres crías esta parejita y pues bueno ahora por este otro lado tengo lo que viene siendo esta otra parejita que como pueden ver ese pajarito es un pío azul azul este cielo y la hembra es una de las grises azul diluida o azul cielo algo así esa es otra parejita de las que tengo en reproducción a ver que sale y le puse este nido de caja a ver que sale y por este otro lado tengo a este pío a este verde pío es un verde césped y lo tengo con una lucina que como la pueden ver ahí está adentro y ahí se le ve un huevillo no sé cuántos huevos tenga pero ya está ya está echada o está por echarse pues estas son las cuatro cinco parejitas me falta una y ahí se las muestro a continuación pues bueno por este otro lado tengo a esta pajarita la verde esta verde oliva o verde olivo es la hembra y el macho es el azul este azulito no sé qué mutación es un pío pero no sé qué mutua mutación o combinación de colores sea y pues bueno también le puse lo que viene siendo este nido de caja a ver qué tal la hembra como pueden ver la hembra no anda en serio todavía el pájaro sí pero la hembra todavía no le falta todo el pico así como blanco la acera del pico perdón como blanca entonces todavía no sé a cuánto le falte todavía le falta bastantito para entrar en celo pero ya los tengo aquí para la reproducción bueno son estos y como pueden ver son estos de acá eso de aquí se me hace que no sé a ver qué pasa con ellos pero se me hace que los huevitos ya se los voy a tener que quitar pues bueno se despide su amigo del canal periquitos y exóticos jesús y nos vemos una próxima a su próximo vídeo chao chao